¡Hey! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Gizmo, ahí lo dice en la pantalla. Y bueno, pues en esta ocasión les vengo a traer un sorteo, sí, un sorteo de Pokémon... Bueno, no es Pokémon, pero es Monster Park, pero bueno, yo le digo Pokémon, Pokémon G, vale, da igual. ¿Qué vamos a sortear? Hostia, un buen azul. Vale, pero no es Shiny. Aquí hay una promoción, que creo que es aquí en Poolchase, no, ¿en dónde? ¿Coño, en dónde está? Ah, pues bueno, aquí tampoco. Ok. Ok. Aquí en eventos tampoco, en RAN tampoco, no sé en dónde mierda se esté. ¡Aquí, calla! Bueno, hay una promoción, por así decirlo, que es de... Vale, este es el de Gacho, da igual. Que es el de... Vale, es que mierda, ¿dónde está? No, no está esta mierda. El mail, no, el mail, no, ¿qué estoy haciendo? Sin in tampoco. Aquí tampoco. En eventos... Tampoco está. No, porque esto es... Son de otras cosas. Estas son de otras cosas. Eh... Vale. No, no. Y no. Ah, coño, que ya la voy a dar ahí. Ok, aquí está. No sé por qué me lo salté así como si nada. A ver. Esta es una promoción que está. Que es gastando 90... Bueno, un dólar. Cada día nos dan cierto premio, ¿vale? El primero, el de la izquierda, que son 10 caramelos. Eh... M. Lo cual no está nada mal. Eh... 60 de... Como energía. 5 de estas pildoritas rojas. Y 10 de dinero. Lo cual no está nada mal. No está nada mal. Creo que cada una tiene 10.000. O sea, son 100.000. Bueno. En el segundo... No, en el tercer día que gastemos... Eh... O sea, hay que gastar consecutivamente ese dólar. Eh... Es un objeto evolutivo, creo. 50... 50, me cago en Dios. 50, eh... Cajas moradas. Que no sé la verdad que sean. Creo que son los de los arbu... Eh... Morados. Lo cual no está mal. 200 de energía. Y 15 cajas azules. Que creo que son las de las piedras evolutivas. Creo. No lo sé. Y al quinto día que... Que gastemos ese dólar. Vamos a recibir 500 gemas. Eh... Dos escáneres. Creo que son de los... Eh... Regulares. De los medianitos. Vamos a recibir una MT que es Giga Drenado. Y un maldito Benazur Shiny. Sí, como no. Como no, coña. Así es que bueno. Esta es una promoción que hay. Ese no va a ser el sorteo que les voy a traer. Pero... Pero... El sorteo que les voy a traer es muchísimo mejor. Se los aseguro. Se los aseguro que es muchísimo mejor. Vamos aquí. Y... Hay tres promociones. Una que es Lapras. Que vale 12 dólares. Bueno. Sí vale 11. Apunta ahí 11.1. Pero bueno. Dejámoslo en 11. Eh... Tenemos aquí la de... La primera que hacemos de... Eh... Sorteando. Voy a estar regalando. A... Un... Suscriptor. Eh... Que juegue evidentemente. Eh... Monster Park. Porque si no. ¿De qué serviría? Les voy a regalar una promoción. La más tocha que hay. Eh... Que es... Vamos a regalar un pedazo de Mewtwo. De... De Mewtwo. Anda. Anda a tomar por culo. Un pedazo de Mew. Que vale nada más y nada menos que 30 dólares. No es tan nada baratito. Pero... Bueno. Un Mew. Contiene un Mew. La MT. Psíquico. Eh... Dos Advancers Scanners. Eh... Ah no. Son Advancers Scanners. Wow. Bueno. Eh... Una... Cuchara torcida. Que es para dársela a Mew. Y que incrementa los ataques de tipo psíquico. 100 de energía. Tres cajas... Azules. Que... No. Son los de los Arbun. Bueno. Que igual. Coño. No está mal. Para tener algo. Eh... Para hacer los Break. Y subirlos de nivel. Y... Tres inciensos morados. Que son los más... Eh... Los más tochos. Los mejores que hay. De inciensos. 30 dólares. Vale. Así es que bueno. Vamos a estar sorteando este Mew. Un Mew nada más. Eh... Requisitos. Bueno. Eh... Requisitos básicos. Dar like al video. A este video. Eh... Estar suscritos al canal. Comentar en este video. Eh... Algo para que... Para que pueda entrar en el sorteo. Porque lo voy a hacer por programa de computadora. Así es que bueno. Eh... Hay que... Hay que comentar. Y... Tienen que compartirlo. El video con sus amigos. Para que más gente. Vaya entrando. Vale. Así es que... Bueno. Nada. Es... Únicamente un video informativo. De un sorteo. De un pedazo de Mew. La verdad. Está... Muy chulo. Ya lo he visto en videos. Yo no lo tengo. Porque no lo he comprado. Coño. No voy a gastar 500 pesos. O 30 dólares. Así. Como si nada. Así es que bueno. Sin nada más que decir. Reza. Yo me despido. Bye. Y... Suerte en el sorteo. Vamos a tener el resultado. La próxima semana. Vale. El fin de semana. Igual. Viernes. Así es que... Nada. Bye Reza. Chau.